Lavados de cerebro, mentiras y revelaciones, esto es lo que nos deja la campaña de Cold War, pero ¿te has preguntado quién es el villano realmente? Adler, un operador de la CIA muy eficaz, él sabe cosas que nosotros como protagonistas no sabemos, como quién es Perseo o por qué insistía que Perseo estaba en Vietnam. Pero mejor dicho, ¿Adler es Perseo? Antes de continuar, aclararé que sí sé que Perseo no es una persona, Perseo en realidad no es nadie, pero como no sé cómo decirle al de la foto, pues le vamos a decir así, sigamos. Esta duda me surge al analizar la campaña, en la campaña se nos muestra una foto de Perseo, pero se parece a alguien que nosotros conocemos, y es Adler. Ustedes dirán, pero no tienen nada en común, Adler tiene una cicatriz y Perseo no. Bueno, Adler nunca nos dice cómo consigue esa cicatriz, en cambio nos miente cuatro o tres veces queriéndonos esconder algo. Bueno, y si tal vez Adler se hizo esa cicatriz para ocultar su verdadera identidad. Me refiero a que antes de ser Adler, dijo que cambiaría su identidad para infiltrarse en la CIA. Adler nació en 1937, y la foto disque de Perseo fue tomada en 1960. Ustedes dirán, ajá, ¿y qué más? Tomando en cuenta las fechas que acabo de decir, Adler en 1960 tiene 22 a 26 años, era joven, y cuando lo conocemos ya tiene 47, o sea, tuvo bastante tiempo para pensar en su nueva identidad. Aparte, ¿cómo sabían los rusos de la operación Greenlight? Pues, porque había un infiltrado, y este era Adler. En una misión de la campaña, Adler nos dice que Perseo estaba en Vietnam, ¿por qué estaba tan seguro de esto? En ese tiempo, Adler no era parte de la CIA, lo fue poco después. Adler estaba en Vietnam principalmente para apoyar, no para cazar a Perseo. Les digo algo, ¿saben por qué estaba tan seguro? Es porque Adler es Perseo. En ese tiempo, Perseo ya había cambiado su identidad, y ya era Adler. Lo que hizo, fue hacer que perdieran la pista, dirigiendo así una mentira. Ustedes dirán, pero quiero más pruebas. En una misión en donde estamos con Belle, se nos muestra que Kasim Yavadi mata a Belle, y esto es por envidia, porque Perseo aprecia al protagonista. Cuando Adler regresa a ver si hay heridos, se encuentra con Belle, y en vez de matarlo, lo recoge, dando una nueva identidad y borrándole la memoria. ¿Por qué creen que lo ayudó? Porque Adler es Perseo, y Perseo le tenía cariño a Belle. Belle era como la mano derecha, es por eso que le da una segunda oportunidad. Pero esto no dura mucho, porque al final lo mata, para que no recuerde nada y no le diga a Woods, Hudson o Mason de la verdadera identidad de este. ¿Y Park? Este ya conocía a Adler de tiempo, pero no se los dice en qué año, así que pudo haber sido después de 1970 o menos. En la campaña alternativa, cuando matamos a Adler y a los demás, nos acompaña un soldado líder ruso, que cuando mira a Adler, le dice que a ese perro lo tuvieron que haber dormido hace tiempo. Esto puede tener dos significados. El primero sería que el líder estaba molesto porque casi detenían la operación de la nueva Unión Soviética. O la otra, que el líder ruso conocía a Adler como Perseo, y que ya debería haber muerto. Recuerden, gente, que esto solo es una teoría, no es 100% real, pero se me hizo curioso todo lo que vemos en la campaña. Eso sí, el de la foto también se parece al líder ruso, o sea, ¿puede ser real la teoría? No. Simplemente, pues es contenido, chicos, es contenido. Espero les haya gustado el video de hoy, pues no duró mucho, yo me esperaba que durara un poco más, pero es que tampoco hay mucha información sobre esto. Creo que soy la primera persona que habla en español de este tema. Bueno, así que sin más que decir, me despido, gente, los quiero mucho, adiós.